Miren, mi hermana agarro ventanas nuevas. ¿Dónde pongo mis... de mis queridos? ¡Mony, qué bonita cubija! ¿Me lavas? ¿Me lavas? ¿Me lavas? Me lavas. No manchín, ¿qué lavo? ¡Ay, voy a echar! Les quiero enseñar el cuarto... A ver... ¡Shh! Mom, Jenna said you wanna see my... Sí te compró el... Chicas, déjenme enseñar el cuarto de mi hermana. ¡Qué bonito! Lo tiene súper limpiecito ahorita. ¡Ay! Esta cama me encanta, chicas. Me encanta. Está súper grande. Súper... Súper grande. Ay, mi hermana con sus cosas... Siempre con su deste. ¿Te acuerdas que siempre me encantaba? Mi hermana, chicas, me invitó una taza de vino. ¡Chicas! ¡Chicas! De champaña. ¡Chicas! 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 Mi hermana se está haciendo su maquillaje. ¡Ja, ja, ja, ja! Está oscuro, pero... Chequen la... ¿Cómo se dice? El champaña. ¿Qué? Sí. ¿Qué haces con una caja? ¿Qué haces con una caja? ¡Chicas! Pues aquí nos vamos al trabajo. ¡Espuesta! 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 Escuchando el radio rumbo a nuestro trabajo. Ay, chicas. Estamos a seis, ¿verdad? Ajá. ¡Chicas! ¡Se está lloviendo! ¡Espuesta! 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 Bienvenida. Quien había atropellado esta perrita. La dejaron allí y la movieron de la calle hacia donde está ahorita. Yo no puedo dejarla ahí, chicas. Luego, luego me comuniqué con la policía. Les hablé al Humane Society. Les dije dónde estaban. Llegaron como... que será unos 45 minutos. Ahí me quedé con la... Ahí nos quedamos con la perrita. Y, o sea, se me rompió el corazón en mí. Pedazos que ahí la dejaron tirada como si nada. O sea, no sé si estaba en shock, pero no lloraba. Ahí estaba. Quería pues pararse, pero pues no podía. llegó la policía de animales y se le llevaron chicas o sea, chequen su carita o sea, por qué hacerle algo a un animal, o sea, pegarle e irse no manchen, mínimo es llamarle al Jiménez Cesar y chicas, pero ahí me quedé ahí nos quedamos con la perrita chicas, hasta que se la llevaron chicas, buenas noches ya la mañana ya les hice vlog muchachos, un cojo de la casa de mi madre, Santa y me dio avena y me dio molito muchachos acompañados por una y deliciosa tecate bueno muchachos, pues un manchen, está lloviendo horrible, horrible horrible, me agarré un bolillito y voy a ver la tele un ratito chicas, porque estoy lavando y las cobijas de mis niñas para que den un calientito si el gusto ahorita las miro muchachos no chicas, estamos aquí en la mall vamos a ir a ver un arbolito de navidad aquí traigo a Verónica y pues si muchachas ahorita vamos a ver que encontramos en la michael's para poner de arbolito muchachas que más, que más creo que es todo no sé todavía que vamos a hacer para el día de navidad déjeme no sé qué vamos a hacer ahorita les chance y les hago un videito y me compré mis arititos negros que ya tenía muchísimas ganas y me fui a comprar mis arititos de la nariz uno dos chicas así que si bueno pues ahorita las miro y a ver que ok chicas somos aquí en Michael's mira Verón miren chicas agárralo ay no manches 14 dólares fuera no no por 14 dólares señorita no manches mira el arbolito muy caro por cierto a ver a ver sacan las botas para enseñarles a las muchachas bueno pues aquí tenía unas chicas y se las voy a regalar a mi niña la verdad la mera verdad nada más me la he puesto una vez y creo hace como dos hace como no como dos años chicas y ahí las tengo pero chequen mejor se las regalo a mi niña a mi Vero ahí está ni hija ándale pues chicas ahorita las miro porque tengo que ir a rejuntar ah sí déjenme enseñarles el arbolito de navidad que agarramos este pero vamos a enseñarles ay muchachas pues tengo tanto que limpiar bueno ay combo miren anda bien guapo se va a ir al baile en un rato y este se va a ir al baile chicas pues agarramos este arbolito este lo vamos a poner ahorita mi niña la lexita ahorita no está anda ya es con con mi hermana y con mi mamá así que pues vamos a poner el bolito pero vamos a poner música chicas yeah i don't want a lot for christmas there is just one thing i need Chicas, baja lija. Ya terminamos con el arbolito, muchachas. Ya está todo. Ya está todo. La verdad, usé cositas que ya tenía, chicas. Como estos lentecitos que compré. Que la verdad los tengo de hace como dos años. Fue mi cumpleaños. Los usé como para tomarnos fotos. Son de Kate Spade, chicas. Estas cartitas las agarré en Target en un dólar. Estos las compré en Target también el año pasado. ¿Dónde está el de mi hija? Ahí está el de Berito. Este también es de Kate Spade. Son unas cositas que las ocupamos cuando vamos a tomar fotos. Como eso del año nuevo. Chicas, la verdad me encantó. Me gustó cómo quedó el arbolito de Navidad, muchachas. No tuve que gastar una fortuna. Pero es, pues sí, chicas. Voy a prender la luz. Pero es que, chequen. Uh, muy bonito. Muy elegante. Muy osea, wey. Bueno, muchachas. Pues ahorita las miro. Voy a terminar aquí de limpiar. Porque el piso quedó llenísimo de glitter. Y pues, ¿qué estás comiendo el combo? ¿Qué estás comiendo? ¿Qué estás comiendo? ¿Eh? ¿Qué estás comiendo? ¿Te estás furtando bien? ¿Cómo? ¿Qué estás comiendo? Pero quítale. Quítale eso. Gérenme. Oh. Chicas, acabamos de ir a la tienda. Fuimos a comprar, pues, cositas para comer, para hacer de comer, chicas. Oh, man. Tengo un pinche mugrero. Chequen. Este lado está sucio. Este lado está limpio. Pero ahorita voy a lavar los trastes. Voy a limpiar aquí para que se quede limpiecito. Ahorita las miro, muchachas. Fuimos al Del Taco. Me siguen estancando un saquito. Eh, 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 eh. Alexa. Eh, 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 eh. Ay. Eh, 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 eh. No manches, Alexa. Quita, Alexa. Pero tiene. ¿Qué es esa cara aquí, Alexa? Bueno, chicas. Pues, aquí estamos comiendo. Fuimos a la tienda a comprar cosas que necesitábamos. Y la mera verdad no quería hacer de comer, así que fuimos al Del Taco. Y le estoy tomando una cervecita, muchachas. Para tú sabes, empezar a relajarme. Y ya, chicas, yo creo que me voy a dormir temprano porque... No manches, estoy de pinche cansada. ¿Qué quieres? Tengo un cochinero, chicas. Un cochinero. Bueno, pues, ahorita las veo. Ay, qué quito usted. Eh, eh, eh. Chicas, buenos días. Me estoy pintando el cabello. Ahí está, combo. ¿Dónde está? Chicas, tengo que ir a lavar y muchas otras cosas más. Al ratito las mío. Bye. Chicas. Bueno, pues, ya me metí a bañar. Ah, trago estos leggings negros. Esta pinche blusita que nada que ver que ya ni me queda. Y me puse mis lentes, chicas. Ya me pinté el cabello. ¿Quién es? Oh, y no estoy en nadita maquillada, chicas. Pero sí me puse esos super oversized lentes. Y, pues, ahorita las miro. Recién salidita del baño. Chicas, me pinté el cabello, pero... Ah, sí, chicas. Les decía, este... Voy a ir a comprar unas tortillas y unas cositas que ayer no compré, muchachas. Pero, ah, ahorita las miro. ¿Ok? Bye. Bueno, pues, aquí estoy. Ah, acabando de limpiar, chicas. Porque no inventen, güey. Había un trasterío y ya lavé los trastes. Ya limpié la mesa. Fui a comprar comida. Todavía no acabo de limpiar el refrigerador. Pero ya hay comida, chicas. Ya hay de todo. Gracias. Pues, gracias a Dios, chicas. Ya hay comidita en el fridge. Ya hay puras pinches botellas. ¡Ajá! Bueno, pues, ahorita estoy tratando de limpiar aquí todo este pinche mugrero. Yo a ver, tengo que poner estas acá. Y ahorita las miro. Anyways, así que sí, chicas. Chicas, pues, te estoy diciendo Alfredo Pettuccini, chicas. Ah, y... Pues, sí. Fui a comprar para hacer comida para mis niñas. Creo que va a venir... Creo que va a venir mi hermano. Vamos a, pues, echarnos una cervecita aquí. ¡Ay! ¡Joder! No manchen, chicas. ¡Ay! ¡Qué coraje! Bueno, pues, ya le puse esto aquí, muchachas. Déjenme echarle... ¡Salecita! A ver... ¿Qué traigo aquí? Aquí tengo... ¿Dónde? Aquí tengo... ¡Cálmense, muchachas! ¡Ay! ¿Dónde está la... La black pepper? Aquí la tenía, muchachas. ¿Dónde está? ¡Espérenme! ¡No, no, 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 no! ¿Dónde está? No manchen. Aquí la tenía yo, según... Bueno, espérame, te quito, déjenme buscarla, ¿ok? ¡Uy! Sí, huele, ¿no? A ver, ¿puedes? A ver, ajá. Y aquí tengo... ¡Ay, déjenme bajarle porque no vaya a ser que se me vaya a quemar y en la madre! ¡Mmm, muy bonito! Huele muy bonito, ¿eh? ¡Mmm! ¡Uy, güey! Que digan, ¡ay, güey, qué bonita está mi estufa limpia! No, chicas, espérame. Esta es pimienta. Cada quien le pone, pues, al gusto. Ahí está. Y un poquitín de sal. ¡Ay, muchachas! Pues, déjenme hacerlo yo solito porque si no... ¡Ahora, pues, ahorita lo andamos! Chicas, pues, ¿cuál Olive Garden aquí en mi casa lo hice yo, chicas? ¡Chequen! ¡Chequen, chequen! ¡Qué rico se ve! Yo lo hice, chicas. Alfredo, Alfredo. ¡No manchen! Alfredo Fettuccini con... ¿Cómo se dice, Sharon? ¿Cómo se dice, Sharon? ¡Camarones! ¡Camarones! ¡Chequen, muchachas! Bueno, pues, voy a comer, muchachas. Y ahorita las miro. ¡Oh! Chicas, acabamos de ir a la tienda. Fuimos a comprar, pues, cositas para comer, para hacer de comer, chicas. ¡Oh, manchen! Tengo un pinche mugrero. ¡Chequen! Este lado está sucio, este lado está limpio. Pero ahorita voy a lavar los trastes. Voy a limpiar aquí para que se quede limpiecito. Ahorita las... Miren, muchachas. Miren, chicas. Yo acá, según... ¡Ay, que no tengo! Yo acá, ¿qué hay, güey? Que quiero... No gastaría esta cabrona. Se agarró su... Baby lip. ¡Se pasa! A ver, Rosa, Rosita. A ver, Rosa, Rosita.